Teología básica para el Dr. Charles C. Reidy, sección 12 Sobre esta roca edificaré mi iglesia, capítulo 71, principios y o patrones. Antes de considerar la enseñanza bíblica acerca de la organización, el orden y las ordenanzas para las iglesias locales, debemos hacer una pregunta básica. ¿Da el Nuevo Testamento en estos respectos principios que hayan de ser seguidos generalmente, pero adaptados a las varias culturas y los diferentes tiempos, o también se espera que se siga hoy en todas las culturas el patrón practicado en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, ¿enseña en el Nuevo Testamento patrones de gobierno de iglesias que pueden ser adaptados en una variedad de maneras, o también prescribe el patrón particular que tiene que seguirse? Muchos dirían que en este sentido se permite la flexibilidad. La iglesia tiene que tener líderes, pero hace poca diferencia si se les llama ancianos o diáconos, o si un grupo tiene ambas designaciones. Uno hasta pudiera llamarles mayordomos y aún así todavía seguir el principio del liderazgo del Nuevo Testamento. O tome otro ejemplo. El Nuevo Testamento enseña el principio de que los creyentes se reunían, pero en los tiempos del Nuevo Testamento se congregaban en hogares. ¿Se nos permite hoy en día la flexibilidad de edificios de iglesia o debemos seguir el patrón de reunirnos en hogares? La mayoría permitiría flexibilidad en este caso. Otro ejemplo. El principio en el bautismo por agua, sea cual fuere el modo usado, es para dar testimonio de que se deja la vida vieja y se entra en la nueva. ¿Hay alguna forma de seguir ese principio sin usar el patrón del bautismo mismo? Casi todos dirían que no, pero ¿por qué no edificar una caseta en la plataforma de la iglesia, hacer que el candidato entre vestido de ropa vieja, se cambie de ropa y salga vestido de ropa nueva? ¿No ilustraría eso la misma verdad que el bautismo? ¿Y no sería una ilustración bíblica? Colosenses 3, 9 al 12. En el gobierno de la iglesia, permitimos alguna flexibilidad entre principio y patrón. En el bautismo por agua, insistimos en que no haya flexibilidad alguna entre principio y patrón, sean cuales fueran los puntos de vista teóricos de una persona u organización acerca de esta pregunta, yo dudo de que haya quien sea completamente consecuente en la práctica. Los argumentos a favor de la flexibilidad son en su mayoría históricos y analógicos. Históricamente se señala que, puesto que la iglesia primitiva fue influenciada por su cultura y adoptó sus formas de esa cultura, nosotros podemos hacer hoy en día lo mismo. Por cierto, los ancianos vinieron de la organización de la sinagoga, aunque comunidades gentiles también los tenían. Es menos claro que la idea del otiaco no fuera traída de la sinagoga. El bautismo se practicaba como uno de los requisitos a los prosélitos en el judaísmo y en las religiones de misterio. La cena del Señor fue nueva para la iglesia, aunque surgió de la fiesta de la Pascua. La instrucción en la sinagoga judía y en la iglesia cristiana era similar. Ambos grupos practicaban la excomunión. Incuestionablemente, muchas de las prácticas de la iglesia tuvieron sus antecedentes en el judaísmo. Esto era de esperarse, pero queda la pregunta. ¿Cuando la iglesia adoptó estas prácticas, llegaron a ser divinamente sancionadas para ser seguidas hoy en día, o simplemente divinamente ejemplificadas, no necesariamente para ser seguidas en cada detalle hoy en día? El argumento histórico en realidad no resuelve el asunto. A menudo se hacen analogías para respaldar la flexibilidad entre principios y patrones. Por ejemplo, el evangelio es un principio inviolable, pero hay que seguir muchos patrones al presentarlo. La salvación es algo absoluto, pero las experiencias de conversión varían. Por lo tanto, se argumenta, aunque la iglesia es algo absoluto, sus formas y funciones son variables. Pero por no ser exegético, el argumento es débil. Aquellos que piensan que las prácticas de la iglesia deben conformarse estrictamente a los principios y patrones del Nuevo Testamento, señalan que las escrituras declaran que son suficientes para instruir en toda buena obra, incluyendo la obra de la iglesia local, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Específicamente, Pablo escribió primera de Timoteo con todos los detalles respecto a la vida y el gobierno de la iglesia para que Timoteo supiera cómo comportarse en la casa de Dios y cómo instruir a otros en tales asuntos. Y en la misma epístola se descarta expresamente el condicionar la verdad a circunstancias culturales, 2, 11 al 14. Además, Pablo esperaba que las iglesias siguieran las tradiciones que incluían tanto los principios como las prácticas. Primera de Corintios 11 Se puede arreglar este asunto probablemente no de manera concluyente y nadie es completamente consecuente, pero para concluir, la mucha flexibilidad parece pasar por alto los patrones detallados que son revelados en el Nuevo Testamento. Es una cosa reconocer una diferencia de interpretación tocante a algún detalle, pero es algo muy diferente decir que este no es importante. Mi propio sentir es que debemos intentar seguir el mayor número de detalles posibles de los patrones para la iglesia como se hayan revelados en el Nuevo Testamento. De otra forma, no hay ninguna respuesta satisfactoria a la pregunta de por qué están allí patrones y puesto que están allí, yo quiero usarlos hoy en día.